Sí, hola. Mira, precisamente hoy tenemos la primera Feria Provincial de Adultos Mayores. Ha sido producto de un gran esfuerzo por parte de ellos, de nuestros adultos mayores, que a lo largo de todo el año han realizado diversos talleres, como serán, kangurumi, bonsai, pintura, bailes folclóricos también. Así que es una vez más que venimos a Concordia para que todos los concordiense puedan disfrutar de estas obras de nuestros artistas provinciales mayores, como les llamamos nosotros. Queremos terminar el año pudiéndole brindar esta jornada de recreación y espacimiento también a ellos. También luego lo vamos a hacer visitar toda la ciudad. Nuestra intención es también que puedan conocer los adultos mayores que vienen de otras ciudades, de la ciudad de Concordia. Y también vamos a cerrar esta jornada teniendo una charla de debate respecto a nuestro sistema previsional para poder brindarle la tranquilidad que realmente nuestro trabajador quiere que sepan todos los adultos mayores. Bueno, con respecto a las delegaciones, ¿de dónde viene, por ejemplo, el grueso de Cuyabá? Ahora vienen, el grueso de Cuyabá está viendo del centro de Villahuay y de la ciudad de Paraná. Quisimos hacer este primer encuentro con ellos que fueron los primeros que se sumaron a los distintos talleres de la caja de jubilaciones. Ya el próximo año vamos a sumar a otras ciudades también para que vengan a mostrar sus obras. Bueno, y con respecto a la tranquilidad que quiere transmitir el gobernador, ¿cómo van a hacer? Porque la verdad que hay muchos jubilados que están un poco preocupados fundamentalmente por el peligro de perder el 52% móvil. Bueno, eso no va a suceder, la caja es provincial, va a seguir en la provincia, el 82% móvil no se toca y también quiero transmitir a todos los jubilados la tranquilidad de que en este momento no hay ningún proyecto a la vista para nuestros jubilados y pensionados provinciales, que el gobernador se ha puesto el sistema provisional al hombro, que es él el mismo que está convocando a todos los sectores y está charlando y no va a haber ninguna modificación si no hay acuerdo entre todas las partes. Hoy en día, así como él se reúne con los gremios y con los legisladores, yo vengo precisamente como vicepresidenta de la caja, reunirme con ellos, para poder explicarles sin tecnicismos esto que estoy diciendo, que no va a haber ninguna modificación y para poder escucharnos a ellos también. Porque parte de todo esto también es poder sumarlos como sociedad civil al Observatorio Provincial de Adultos Mayores, poder crear políticas públicas a nivel provincial para ellos, y también poder articular esto del sistema provisional, que es lo que podemos hacer con ellos, y sabiendo que es lo que yo quiero.